La verdad es que es un sueño, debutar en Copa del Rey y más en un estadio como este. Muy impresionado sobre todo con el equipo y hemos dado buena imagen y me quedo con eso. Con el aspecto personal, también he jugado bien, todas las que he tenido lo he intentado hacer bien, lo he hecho bien y con eso me quedo. Con un poquito más de saludo de boca por no haber conseguido algún gol. La eliminatoria está muy cuesta arriba, pero en la primera parte yo creo que hemos sido mejores que el Celta y hemos tenido algunas oportunidades para adelantarnos. Es una pena no haber conseguido algún gol y por otra parte yo creo que contentos por la gente que ha debutado del filial que ha estado a un gran nivel y contentos en general por la imagen del equipo. Pues bueno, una jugada desafortunada. Tengo que ver la repetición, a ver si realmente lo es o no. Lo toco levemente, pero él se deja caer a interpretación del árbitro. Bueno, él ha considerado que era penalti y bueno, no hay más tutía. No tengo más que decir.